Fue feliz que nos haya acompañado en España. Fue la revelación de Pedro Aquino respecto a la presencia de Claudio Pizarro en la concentración de la selección peruana durante su estadía en Barcelona, la cual también hace referencia a su aprobación de que el excapitán es el DT ideal para tomar el mando de la bicolor. De manera muy sutil, como sabiendo que aún no es momento de anunciar el interés que existe por contar con los servicios del Bombardero de los Andes como estratega, el volante de la América de México reveló el sentimiento que generó en la interna del equipo de todos la inesperada visita del goleador Bávaro, quien habría acompañado a la plantilla no con fines amigables o de apoyo incondicional. Para nosotros fue algo muy interesante porque hay muchos de nosotros que no hemos compartido con él, no hemos entrenado a su lado, así que para nosotros muy feliz que Pizarro nos haya acompañado en España. Declaró La Roca en una reciente nota en las afueras del aeropuerto de la capital partiendo para Ciudad de México. De esta manera, queda muy en claro que Aquino, como varios integrantes de la Blanquirroja, andan muy de acuerdo en que el hoy embajador oficial del Bayern Múnich tome las riendas de la selección en reemplazo de Ricardo Gareca si es que finalmente se confirma la no continuidad del argentino de cara al Mundial 2026. Otro aspecto que se pudo destacar de las recientes declaraciones de Pedro Aquino es que no existió ningún inconveniente con la presencia de Claudio Pizarro en el hotel de concentración de la Bicolor en la ciudad de Barcelona, por lo cual está más que descartado que los rumores y ciertos comentarios maliciosos por parte de la prensa deportiva nacional no tienen ningún fundamento. Además, se pudo conocer en las últimas horas que el ambiente entre el excapitán del equipo de todos y los seleccionados que estuvieron en el repechaje fue el mejor. No hubo ningún tipo de molestia por su visita y ni siquiera el comando técnico que se quedó con el grupo explicó algún problema que haya podido perjudicar la armonía del equipo que estaba concentrado en Australia. Todo parece indicar que sucedió todo lo contrario. La visita del Bombardeo de los Andes cayó también en el grupo humano que ya muchos sueñan con que tomen las riendas del equipo en el futuro cercano si es que realmente se habla y se tiene pensado una enorme reestructuración del fútbol peruano desde sus bases. La Roca, siendo uno de los mejores en la selección durante el último proceso, está más que seguro que con Pizarro podríamos tener un futuro muy prometedor de cara a los objetivos que se tienen planeados en la FPF, quizá no sean los mejores amigos como se pensaría porque no han compartido mucho tiempo en Videna, pero no cabe duda que lo tiene proyectado como el DT ideal de la Blanca y Roca para seguir convirtiendo en el nivel que lo hemos venido haciendo. A pesar de que podría ser su primera experiencia al mando de un plantel, varios seleccionados consideran que dará la talla de acuerdo a los requerimientos que se tienen en la Villa Deportiva Nacional. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Consientes con Pedro Aquino en que Claudio Pizarro es el DT ideal para la bicolor? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.